No te pierdas el próximo desafío de Circuito Ficosa 2015, este domingo 26 de julio. Corra y disfruta junto a tu familia y amigos de la carrera Ficosa-Larache. Participa en categoría de 5, 10 o 21 kilómetros. Inscríbete ya en Interbanca, Agencias Ficosa, en Mall Multiplaza de Tegucigalpa y San Pedro Sula, Tiendas Larache y Compañía, Turbac y Futeca. Todos los fondos recaudados serán donados a beneficio del Parque Nacional Antigra. Venga la carrera Ficosa-Larache, este domingo 26 de julio. Te invita Ficosa y Larache y Compañía. Gracias.